Música Una vez más, Ciudad de Buenos Aires es la sede de una de las muestras más importantes de América de automóviles clásicos. Autoclásica, como siempre, en el marco de los jardines del Hipódromo de San Isidro es una invitación para recorrer la historia del mundo sobre las cuatro ruedas. Realmente es una muestra de excepción, hay expositores de varios países, hay autos que son únicos en el mundo es una muestra para recorrer, para disfrutar. Van a haber desde las marcas legendarias hasta las más tradicionales desde las más lujosas hasta las más innovadoras en sus tiempos. Y además, por supuesto, también hay autos nuevos autos que por primera vez se ven en la Argentina y en América Latina. Autoclásica va a estar abierta hasta el lunes, todo el fin de ese feriado largo, y además el sol promete acompañar. Es una buena propuesta para un paseo en familia, para ver joyas sobre cuatro ruedas. ¡Suscríbete al canal!